Típica y sencilla Que no la oigo sonar Guido y pandereta Que no la oigo sonar Oye, la segunda de Willy Que vino para acá La que le gusta el cine Bueno, de Oscar, solo nada más Guido y pandereta Que no la oigo sonar Guido y pandereta Que no la oigo sonar Ahora vienen, vienen los panderos Que me van a acompañar Con Guido y con pandereta Guido y pandereta Que no la oigo sonar Guido y pandereta Que no la oigo sonar No hace mucho falta trombone Mi trompeta con la can Si un requinto está abierto Oye, seguido sigue detrás Guido y pandereta Que no la oigo sonar Guido y pandereta Que no la oigo sonar Mi casa vio que va muy alto Lo veo volar Que en ceguera y arruma Que no se vaya a estrellar Guido y pandereta Que no la oigo sonar Guido y pandereta Que no la oigo sonar Un saludo para los que la roto Que vinieron para acá Que no están llamados Que yo quiero vacilar Guido y pandereta Que no la oigo sonar Guido y pandereta Que no la oigo sonar Quien se ganó el sorteo A ese que yo quiero marcar A ver si me atreta A ver si me atreta Que no la oigo sonar Para mi casa poder regresar Guido y pandereta Que no la oigo sonar Guido y pandereta Que no la oigo sonar Dicen que tan tarde No hay aula Que la acaban de cancelar Se acabó el candeo Y esa es la verdad Guido y pandereta Que no la oigo sonar Guido y pandereta Que no la oigo sonar Esa tira está bonita y yo la quiero sembrar Con lo bonitua que está aquí y lo que está allá Cuida el pan de reta que no la oigo sonar Cuida el pan de reta que no la oigo sonar Hoy está tocando un grito, la máquina y su olor Y eso que lo miro no es que con las orejas no puede escuchar Cuida el pan de reta que no la oigo sonar Cuida el pan de reta que no la oigo sonar Lo confunden con un satélite y esa es la verdad Con una voz y una voz que está en la unidad Cuida el pan de reta que no la oigo sonar Cuida el pan de reta que no la oigo sonar Quiere que no la oigo sonar Que no la oigo sonar Ahora sí va bien la hueca que no la oigo sonar Cuida el pan de reta que no la oigo sonar Que bonito el pan de reta que no la oigo sonar Cuida el pan de reta que no la oigo sonar Cuida el pan de reta que no la oigo sonar Cuida el pan de reta que no la oigo sonar Cuida el pan de reta que no la oigo sonar Cuida el pan de reta que no la oigo sonar Cuida el pan de reta que no la oigo sonar Cuida el pan de reta que no la oigo sonar Que mi ambiente quita tu amor es mi vida Que no la oigo, que no la oigo Que no la oigo sonar Oye, mire, chita, vení a hacer un coro con ese baile Que no la oigo sonar Suéltalo, suéltalo, que no falta a ti Que no la oigo sonar Y ese coro, ¿a dónde va? Que no la oigo sonar Pues mi madre es que yo no escucho nada Que no la oigo sonar Parece que no pueden cantar y bailar Que no la oigo sonar Y si le tiramos un chicle para que lo masquen Que no la oigo sonar Ay, bendita, ya no escucha nada Que no la oigo sonar Tu papá, tu papá, tu papá, tu papá, tu papá, papi, pi Que no la oigo sonar 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 Oye, chita, un poquitito de gata, un poquitito de gata Que no la oigo sonar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!